Gia, es el R Antoine, Navarro OG, Calo Cadena en la voz Bendecidos, suena verbal en la casa, Black Room está en el mapa Y si veo un problema, encuentro solución Le pongo un tema, lo vuelvo una canción Que me llena el alma de inspiración Es lo que me encanta, me siento mejor Melodía divina, llena de paz mi alma Escribir versos, esos que cesan estrés Melodías, un bumpa me llaman A soltarle frases sobre sus compases Esos areta de las montañas Que me la pon, brindo mi amor a Pachamama Un abrazo, canto, que sienta de mi vibra Para este ser lleno de canto, pasividad Tengo a darte mi paz y amor Mi libreta, el calor de mi voz Así es que yo me siento mejor La conexión real, la luna y el sol Y si veo un problema, encuentro solución Le pongo un tema, lo vuelvo una canción Que me llena el alma de inspiración Es lo que me encanta, me siento mejor Si tú cantas, yo canto, expreso lo que hay dentro de mí En verso, me voy a convertir Para invertir, la idea de morir Para llorar, pero más para reír Estamos aquí, para dártelo a ti Bien puestos para decir, esto que nos cura el alma Es así, parte del escribir Ahí vamos con calma, dejamos el drama Nos levantamos de la cama Con bocín en mano, ya sabemos que se arma Vida urbana, suena la alarma Siempre alerta, es la hora que ahora se despierta Alerta sobre la misión Se abren las puertas de la percepción Entrando en la dimensión Entrando en la dimensión de la razón Encontrar la solución Encontrar la solución Y si veo un problema, encuentro solución Le pongo un tema, lo vuelvo una canción Que me llena el alma de inspiración Es lo que me encanta Y me siento mejor La solución es mirar a aquel que trabaja por un sueldo fijo Tú sigue tus sueños, ser tu propio jefe Sigue tu camino Por el sendero despejado y sin maleza Que se pondrá enfrente de ti para que no des vuelta No creas que por eso tu vida está resuelta Aunque sea un solo camino, puede que haya muchas puertas Ten mucho cuidado con abrir las ocho internas Esas que te hacen llegar a ser un ser perfecto De solo pensarlo basta, me tiemblan las piernas Y yo con mi sonrisa me siento un ser completo Y si veo un problema, encuentro solución Le pongo un tema, lo vuelvo una canción Que me llena el alma de inspiración Es lo que me encanta Y me siento mejor Lo vuelvo una canción Lo vuelvo una canción Que me llena el alma de inspiración Gracias por ver el video